TVX, canal dieciséis, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco y Canal TVX presentan Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Aviut Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! Un millón 169 mil 800 tabasqueños, es decir, el 49.6% de la población en Tabasco vive en situación de pobreza. De estos, 260 mil 300, es decir, el 11%, enfrenta condiciones de pobreza extrema, personas que no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas. Este anuncio de pobreza extremece al Estado, el desempleo aumenta, la inseguridad, problema que también se ha visto elevado en los últimos meses. El rezago educativo, carencias en servicios de sanidad, falta de seguridad social, espacios dignos de vivienda y alimentación, son problemas a los que se enfrentan día a día miles de tabasqueños. Hoy, en tercer estado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Tabasco, José Rubén Fernández, nos explicará las medidas implementadas por el gobierno federal para afrontar la pobreza en el estado de Tabasco. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, noche. Hoy es martes de Tercer Estado, su programa que todos los martes y jueves transmitimos a través de la radio en el XHBX del 89.7 de su FM y por televisión en canal tvx.com. Como siempre, con el análisis oportuno sobre la situación que vive nuestra entidad. Hoy vamos a tocar un tema de mucha, pero mucha importancia, la pobreza, ese flagelo que se cierne sobre los tabasqueños. Hace dos décadas, hablar de pobreza en Tabasco era todo un mito. Era una entidad rica por su agricultura, ganadería y ya no digamos, desde luego, nosotros como tabasqueños éramos casi autosuficientes en algunas producciones como la pesca también. Sin embargo, ahora, desde hace 10 años, empezaron a surgir algunos indicadores que hablaban de pobreza. Y así se mencionan cinco municipios con extrema pobreza que nos llama poderosamente la atención. ¿Qué nos está pasando en un estado tan rico como nuestra entidad? Petróleo, agricultura, vuelvo a repetir, ganadería y tantas cosas. Todo esto también nos llamó la atención cuando la CEDESOL, que es una dependencia del gobierno federal, que realiza programas para, de alguna manera, aliviar este problema de pobreza. Sin embargo, poco se puede lograr cuando hay una explosión demográfica creciente y pocos recursos económicos en un gobierno que cada día es más pobre. Y así, precisamente hace unos días, dieron a conocer, con motivo de la conmemoración, diríamos, de la erradicación de la pobreza en México, algunos datos que nos llamó la atención. Y por eso hemos invitado el día de hoy al delegado de CEDESOL, José Rubén Fernández, para que nos explique qué está haciendo la CEDESOL, porque realmente la pobreza sigue aumentando. Nos dicen que más de un millón 260 mil tabasqueños están en pobreza, de los cuales cerca de 260 mil en extrema pobreza. Y la extrema pobreza es aquella de la persona o familia que apenas tiene para una comida, si al caso le va bien. Y todo esto en los momentos tan críticos que vivimos en Tabasco, como el desempleo y la inseguridad, nos atemoriza. Marichuy, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Señor delegado, bienvenido y muy buenas noches. Esperemos que a nuestro público le despejemos esas dudas y también muchos mitos que hay alrededor de los programas de CEDESOL. Mari. Buenas noches, sabio, te saludo de nuevo. Delegado José Rubén Fernández, Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL. Una dependencia que tiene unas raíces muy fuertes con todo el ánimo por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ayudar a la población, a la gente de escasos recursos. Pero en Tabasco en específico, como bien lo señalaba nuestro compañero Aviud, era impensable que se registraran municipios en extrema pobreza. Sin embargo, los indicadores así lo señalan. Esta dependencia que ahora usted dirige, bueno, pues se ha dado la tarea también de buscar apoyos, programas paliativos en algo para esta gente que tanto lo necesita, pero que además es muy buscada por la ciudadanía también, delegado. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Aviud, Pérez, gracias, Machu y Castillo, gracias a todo el amplio auditorio de TVX. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes y hablar sobre este tema que es sin duda de la mayor relevancia para todos los tabasqueños. Desde el inicio de la administración del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, un primer planteamiento que hizo fue reconocer de manera tajante, de manera directa, que en México se padecía hambre con todas sus letras, porque muchas veces se intentaba esconder las cifras, se intentaba decir que no había tal, y él lo reconoció con todas sus letras. Y para ello se hicieron una serie de estrategias, el problema es muy grande y por lo cual es un problema que no podemos atender de un solo orden de gobierno. El primer punto que se tuvo fue establecer una coordinación estrecha del gobierno de la República con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales, con el objetivo de poder hacer una estrategia que tuviera una efectividad, una estrategia que realmente se enfocara en donde se tuvieran la mayor parte de los problemas y por eso surge de manera inicial la Cruzada Nacional contra el Hambre y que posteriormente se fortaleció con la estrategia de inclusión social. Yo quisiera dejar claro primero al amplio auditorio cómo medimos la pobreza, porque si bien se ha señalado aquí que hay una cantidad de personas en cantidad de pobreza y de esas una cantidad de ellas en pobreza extrema, sí es importante destacar cuál es la diferencia. A nivel mundial la medición de la pobreza se da con base en el ingreso. Si tu ingreso es menor a una cantidad, pues estás en pobreza, si es superior ya no estás en pobreza. Y en México hay una institución rectora que es el Consejo Nacional de Evaluación para las Políticas de Desarrollo Social, que nos marca que no solamente es el ingreso lo que se tiene que medirse, sino tiene que ser el ingreso y por eso se establece la línea de bienestar mínimo, que es si estás por debajo de la línea de bienestar mínimo, tus ingresos no son suficientes para cuando menos alimentarte. Si estás por arriba, pues puedes tener acceso a la alimentación y algunas otras vertientes. Pero muy importante, y ya lo mencionaban ustedes al inicio de su mensaje, que son muchos factores que se consideran en la pobreza en México. La carencia en materia de servicios de salud, en materia de seguridad social, en materia de vivienda, de calidad y espacios de la vivienda, de los servicios básicos que tienen esas viviendas, también lo que tiene que ver con la alimentación, y desde luego también un tema muy importante es la educación. Entonces, todos esos factores son los indicadores que se utilizan para dar el indicador de pobreza. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social? Y si bien ustedes mencionaban datos muy relevantes, hay que decir que hemos alcanzado a revertir la tendencia de lo que es la pobreza extrema. En 2012 teníamos aproximadamente 330 mil personas que estaban en condición de pobreza extrema, y en la siguiente medición que es en el 2014 ya aparecen 260 mil personas en pobreza extrema. Se redujo del 14.3% como porcentaje del total de la población al 11%, si bien no es suficiente porque, bueno, pues tenemos a como quiera una gran cantidad de personas en esa condición, hay que decir que salieron del 2012 al 2014 70 mil personas de la condición de pobreza extrema. ¿A qué se debió esa intervención? Yo puedo decir al esfuerzo coordinado, como ya lo mencionaba, de los tres órdenes de gobierno, pero muy importante y quiero destacar la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la República. ¿Por qué? Porque en Tabasco, y me iría yo con algunos de los programas, y empezando por el más importante, que es el programa Prospera, programa de inclusión social, el cual al día de hoy atiende a más de 210 mil familias en el estado de Tabasco. Eso quiere decir prácticamente 900 mil personas, las cuales reciben apoyos a través de Prospera, desde luego estamos hablando de padre, madre, hijo e hija, desde luego hay familias que tienen dos hijos, tres hijos, y ese dato tan importante que les estoy dando, que son 900 mil personas casi que están en este programa Prospera, es una inversión que está haciendo el gobierno federal de más de 2 mil millones de pesos en apoyos directos. Y esos apoyos tienen que ver con algo tan importante como que ese apoyo se les da por una corresponsabilidad de las familias para que puedan asistir al centro de salud, a tomar unas pláticas, a medirse peso y talla, a escuchar muchos temas relacionados, a verificar su estado de salud. Entonces, tienen que ir a la escuela a tomar clases y tienen también que tener una alimentación sana, variedad y suficiente. Entonces, esa inversión que está haciendo el gobierno federal solamente en ese programa implica una inversión superior a los 2 mil millones de pesos y a un amplio porcentaje de la población el cual está siendo atendido por este programa. Señor delegado, yo he escuchado algunos descontentos por los programas sociales del gobierno de la República, los gobiernos del Estado y los gobiernos municipales. Son programas electoreros que van siempre de la mano de una petición, digamos, porque siempre los dan, pero no hay vigilancia para que esos programas de Prospera, lo que dan en efectivo, lo que dan en despensa, sean bien aprovechados por esas familias. Si usted nos dice que son 900 mil personas que reciben ese beneficio, pues entonces, ¿de qué manera sigue aumentando la pobreza? Porque aunque usted nos diga que 70 mil salieron de la pobreza, yo le puedo asegurar sin temor a equivocarme y sin ningún estudio, que en este momento Tabasco vive la peor crisis económica de su historia y una despensa no resuelve ningún problema, mucho menos ese dinero que dan a través de las becas que nos gustaría que nos hable usted de ellos, cómo es que se selecciona a la familia para recibir ese dinero donde hacen colas y ve usted un tianguis donde le quitan el dinero los tianguistas y la cantina alada vendiendo clandestinamente alcohol para quienes reciben ese dinero. Nos gustaría que platicáramos de eso ahora que regresemos de estos comerciales y les recuerdo que estamos en tercer estado y nos estamos escuchando a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Regresamos. En un momento regresamos. Tercer estado. TVX Canal 16 Una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna No te pierdas martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente Tu opinión es importante Márcanos al 315-8600 y 315-6223 Continuamos Tercer Estado Ya estamos de regreso aquí en su programa Tercer Estado Le recuerdo que estamos platicando con el delegado de Cedesol, señor José Rubén Fernández Estamos platicando de esos temas, de esos mitos, de tantas cosas que se dicen de los programas Que el gobierno federal les hace llegar a las familias más necesitadas a través de becas A través de programas como Prospera Y algunas veces usted y yo hemos visto camiones bajando despensa en algún lugar Multitudes esperando el pago de esas becas Y de alguna manera ve alrededor unos mercados que se ponen Y que pues uno dice si realmente ese dinero es para cubrir algunas necesidades ¿Cómo es que se permite ese despilfarro? Y ya llegan a casa sin nada Porque me consta Verlos, platico con ellos en algunas comunidades Y la verdad es verdaderamente lamentable Señor delegado ¿Cuál es el seguimiento que se le da a estos programas? Y cuál es realmente el resultado que se ha obtenido Si decimos que en Tabasco no pasamos de dos millones de habitantes Y hablamos De novecientos De novecientos, no, de un millón De un millón, según el Coneval De pobres Y aunque usted nos decía que la pobreza como se mide ¿No? Sigue siendo pobres Entonces Estamos en un verdadero problema los tabasqueños Pero qué bueno que se empieza a reconocer Esto que se ocultó durante tanto tiempo Lo único que a mí como ciudadano Me preocupa Es que siendo un estado tan rico Tabasco Lo hayamos dejado perder Se acabó la ganadería Se acabó la pesca Se acabó la agricultura Y proyectos gubernamentales Como el plan Chontalpa O el plan Balancante Que habrían hablado de una riqueza Para el sureste Se perdieron Por mala administración Y por la corrupción Señor delegado Sí Síganos platicando Creo que Gracias Estimado Yo creo que es muy importante Señalar dos cosas De lo que cuestionabas Uno ¿Cómo se le otorga Un programa A estas familias? Y la forma de otorgársela es Y así te lo quiero decir Es a través De evaluar A cada una de las familias Que se incorporan al programa A través De lo que se llama El cuestionario único De información socioeconómica En donde un promotor De CESOL Debidamente capacitado Va hasta el domicilio De las personas Que no son señaladas Que se encuentran En la carencia Y se le aplica Una batería de preguntas Que tienen que ver Con su ingreso Cuántos hijos tiene Su condición Etcétera Etcétera Para darnos cuenta En qué condición Está realmente Tanto el hogar Como la familia Sus habitantes Entonces Se hace una evaluación Y ahí voy a la parte Que Yo lo quiero decir Con todas las letras CESOL CESOL ha trabajado Ellos Están tomando Las funciones De la Contraloría Social Para señalar Cuando hay una persona Que a lo mejor Está recibiendo Individamente el programa Se ha trabajado Mucho en eso Es parte De lo que nos ha estudiado El secretario Luis Enrique Miranda En trabajar en eso Pero también Lo que decía Es el seguimiento Cuando se recibe El programa Hay una corresponsabilidad Y eso es Asegurarnos Que las familias Lleven Al centro de salud A sus hijos A su familia Lleven Al centro Educativo A que asistan A que Se les haga Una medición De peso y talla Porque también La parte alimentaria Cuenta Cuando detectamos Que hay Niños y niñas Que están perdiendo peso Que no están siendo Bien alimentados Allá hay un seguimiento Entonces Es verdaderamente Un trabajo Que se hace Y que sucede No es que van a cobrar Eternamente Si ellos No están llevando A sus hijos A la escuela De inmediato Se les suspende El apoyo Si no están llevando A sus hijos E hijas Al centro de salud Se les suspende El apoyo Y se revisa Cuál es su situación Pero aparte Como bien lo mencionabas Ya no nos quedamos Como si ocurrió En algún momento En que las familias Tienen que Permanecer En condición De pobreza Para seguir Cobrando No A partir de ahora La instrucción Del presidente De la república Ha sido Nuestras familias Que están en condición De pobreza Y de pobreza extrema Tienen que salir adelante Y por eso La acción coordinada De las diversas Dependencias Federales Y repito Y los otros Ordenes de gobierno Ha sido Para mejorar Las condiciones De su vivienda Ha sido también Para mejorar Entre otros Entre otros puntos Cómo nos organizamos Para atender A esa población Y por ello Quiero destacar Que la CEDESOL Tiene muy claro Cuáles son las familias Que están en condición De pobreza Extrema Que es el enfoque Principal que tiene Y esa información La hemos compartido Con el gobierno estatal Y con el gobierno municipal Para atenderlos De una mejor forma Y aparte También el programa Que ustedes sabían Que antes se llamaba Oportunidades Y ahora Se llama Prospera Tiene algunos enfoques Que también son muy relevantes El primero Se le está motivando A las beneficiarias A que participen En proyectos productivos Y para ellos Se les está capacitando Se les está integrando Porque Como se lo decimos No pueden estar Eternamente Este En una condición De pobreza extrema Las tenemos que motivar Esperando el apoyo Y que nada más Se estiren a mano Como lo se ha comentado En infinidad de ocasiones Para recibir el dinero Que sabemos Tampoco es la panacea Sino que se empleen En algo Este Y de esa manera También Pues puedan De verdad Como ya lo señalaba No seguir en ese estatus De miseria De pobreza Sino Que vean Otras oportunidades Oportunidades también Que sepan Que con el dinero Que reciben No les va a dar Para adquirir Otros Otras Otras cosas De bienestar Y ha sido En ese enfoque Ya ahorita Por ejemplo Ustedes pueden ver Que cada vez más Hay mujeres Que les doy Mi más amplio Reconocimiento A nuestras beneficiarias Especialmente Las de Prospera Porque ellas Están organizándose Y están presentando Proyectos Productivos Como cuáles Tenemos proyectos Que han organizado Ellos Por ejemplo De panaderías De engorda de cerdos De algunas plantaciones Como chile habanero Alguna pequeña fábrica De quesos Se están organizando Entre ellas Y están viendo Que están saliendo Adelante Pero aparte El gobierno federal También ha articulado Sus programas Para que las beneficiarias De Prospera Tengan Un mejor acceso A esta información Yo les quiero decir Por ejemplo De un sectorizado De CESOL Que es el INAES Tiene una convocatoria Especial Para las que son Beneficiales de Prospera Para que puedan Acceder de mejor manera A esos recursos Y no estemos Como ya se ha dicho aquí Nada más esperando Cobrar el recurso Ese es un cambio De visión Pero también Se les ha dado Otro tipo De acciones Como la inclusión Financiera Ya ellas pueden tener Cobran sus recursos Con tarjeta Y pueden también Inclusive Para iniciar Este Para algo que necesiten Pueden acceder A un pequeño recurso En calidad de préstamo Con BANCEFI Tienen un seguro de vida Tienen una serie De beneficios adicionales Y yo si quiero destacar Ese esfuerzo Porque Entre los dos programas Más importantes Y me gustaría También entrar a otro Que es de vital relevancia La inversión Que realiza La Secretaría De Desarrollo Social Del gobierno federal En Tabasco Es superior A los 3 mil millones De pesos Y destacar Que del 2013 Al 2014 El incremento Casi fue De mil millones De pesos Entonces De ese nivel Es el compromiso Del presidente De la república Enrique Peña Nieto Con los tabasquinos Muchos ciudadanos Criticamos Los programas Del gobierno De la república Porque creemos Que no resuelven Los problemas Apremiantes Que tiene Una entidad Como Tabasco Una entidad Como Tabasco Que se encuentra En último lugar En educación Primer lugar En homicidios Dolosos Secuestro Asaltos Y todo propiciado Por una pobreza Que nos llegó Ante la caída Del precio Del petróleo Y que se agudiza Y no le creo Yo a la A Coneval Ni a Cedesol Que 70 mil Hayan salido De la extrema O por la pobreza Porque Nos vemos Como cada día En esta entidad Y en este país Hay mucho más pobres Sin embargo Señor delegado Ahora que regresemos De estos anuncios Nos gustaría Que nos desglosara Cada uno De los programas Que se desarrollan En Tabasco Para aliviar Esa pobreza Y darle un paliativo A aquellos Que tienen muy poco Le recuerdo Que estamos En tercer estado Nos estamos Escuchando a través De la XHBX En el 89.7 De su FM Y por televisión En TVX.com Le recuerdo Que si usted Quiere ver Cualquiera De nuestros programas Que se originan Aquí en el grupo VX En la página En YouTube En la página Canal TVX Los puede usted Recobrar Todos los programas Que aquí se originan Regresamos Después de estos anuncios En un momento Regresamos Tercer estado Tercer estado De los programas De los programas TVX, Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas, martes y jueves, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, no te lo pierdas. TVX, Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Seguimos aquí en su programa Tercer Estado y seguimos platicando con el delegado de Cedesol, señor José Rubén Fernández, sobre los programas que desarrolla esta dependencia del gobierno federal y la coordinación que tiene con el gobierno del estado y los municipios. Se habla muchísimo de los programas. Hay descontento de muchas gentes porque ven, se enteran cómo se malemplea este recurso, que es el dinero de usted y mío de los impuestos que pagamos. Todos aquellos que pagamos impuestos tenemos que reclamar y tenemos que exigir que nuestro dinero vaya a donde tiene que ir para el beneficio de todos los mexicanos. Y vemos que en el caso de los apoyos de Cedesol hay demasiado descontento. Nos gustaría, señor delegado Mari, que nos explicara cuántos programas son realmente y cómo operan. Yo nada más te interrumpiría tantito, el delegado agregaría aquí en lo que ha comentado a su compañero Abidut, el descontento, pero también se puede tomar como una cuestión política, le decía, como grupos que también pretendieran estar detrás de estos apoyos y señalar que no son suficientes, que no alcanzan, que no sirven. No lo sé eso, bueno, ustedes tienen el termómetro porque como medios de comunicación nosotros escuchamos también lo que decía Abidut, el descontento a veces de la ciudadanía. En lo personal a mí me llegan reportes de gente que señala que se le dio a la persona equivocada, que no es el proyecto que ellos esperaban. Que es del partido. Que es de tal o cual partido. Partido gobernante, que era el operador político. Y generalmente se confunde también este tipo de acciones con la administración estatal o la administración municipal. Si yo quisiera dejar algo muy claro en esta parte del descontento, bueno, pues desde luego siempre tenemos derivada de la situación económica un universo creciente que quiere entrar en los programas sociales por razones de pérdida de empleo, por razón de lo que sea. Pero lo que sí quiero decirles, y eso sí quiero que le quede claro al amplio auditorio de TVX, es que no hay ningún manejo atrás, algún manejo a favor de alguien, sino al contrario. Hemos ido creciendo cada vez más en la cultura de la transparencia. Hemos ido creciendo en que los padrones están disponibles para todo el público de manera en datos abiertos. Y también en que cada vez más los ciudadanos saben que este recurso es el patrimonio de todos los mexicanos que nos han otorgado en administración, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social y que nosotros, con un mecanismo que hay que decirlo, la mayoría de nuestros programas tienen una evaluación de instituciones independientes, como es el Coneval, pero también de instituciones internacionales en el caso de Prospera. Entonces los mecanismos para poder otorgárselos están muy controlados y en cualquier momento ellos saben que pueden poner las denuncias. Yo quisiera centrarme también en un programa que es de la mayor relevancia y porque el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, al momento de que inició la administración se planteó algo muy importante en beneficio de los adultos mayores del país y en este caso de Tabasco, que es reducir la edad para ingresar al programa de pensión para adultos mayores de 70 años a 65 años. Ese cambio que hizo el presidente de la República logró que aquí en Tabasco pasáramos de tener al inicio de la administración un poco menos de 60 mil adultos mayores en el programa a rebasar los 110 mil adultos mayores el día de hoy que están cobrando esta pensión. ¿Y por qué? Porque uno de los rezagos, ya se señalaba, es el rezago en acceso a la seguridad social. Hay muchos trabajadores, gente del campo, productores que han trabajado toda su vida y que no pudieron acceder al seguro social. Por lo cual, el día de hoy no tienen una pensión. En contraparte de eso, está este programa que es el programa de pensión para adultos mayores. Ya lo señalaba, que ha crecido sin duda de manera importante y que al día de hoy estamos haciendo una inversión superior a los 750 millones de pesos al año solamente en la parte de adultos mayores. Y verdaderamente es gratificante ver que estamos pudiendo ayudar. Sabemos que a lo mejor el recurso que se entrega no es todo lo que quisiéramos dar, pero sin embargo ayuda. Y a eso voy en la intervención que hace la Secretaría en este Estado y que rebasa, como ya lo decía, el programa Prospera, el programa de adultos mayores, más otros programas como el de estancias infantiles, el de seguro de vida para jefas de familia, nuestros sectorizados también, el INAE, el INAPAM, DICONSA, LICONSA, toda esa grama de programas que tienen como objetivo combatir la pobreza, es una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en el Estado. Y es cierto que también esos apoyos que llegan de manera directa porque son, como ustedes saben, son subsidios que entran directo de la mano de las cuentas de la Secretaría de Desarrollo Social, pasan directo o a una institución pagadora del gobierno de la República, en este caso que es Bansefi, o directamente al beneficiario en su cuenta. Entonces, ahí también para acabar con ese mito que también se tiene, que recibimos el dinero y se lo damos, no. De manera transparente, el porcentaje de la población que tiene acceso al sistema financiero, a bancos, a cajeros, los que son las cabeceras municipales, cobran con su tarjeta electrónica y el resto sí. Los que están en comunidades alejadas, tenemos que hacer un esfuerzo para llevarles el recurso hasta allá, hasta sus localidades donde no hay ni siquiera cajeros automáticos. Y ese recurso se les entrega a través de un banco y una institución intermediaria que es la que hace la dispersión de los recursos. Entonces, la inversión, ya les decía yo que casi atendemos a 900 mil personas con Prospera. Vamos a sumarle 110 mil adultos mayores. Estamos rebasando la barrera del millón de personas que está siendo atendida por... ¿Cuánto recibe un adulto mayor? Un adulto mayor recibe 1,180 pesos de manera bimestal, son 580 pesos mensuales. Y creo que es un recurso que si bien alguien pudiera juzgar como no suficiente, es un beneficio un beneficio que contribuye a lo que el esfuerzo que la propia familia pueda hacer. Porque también es importante decir que tenemos que hacernos al frente de nuestros otros. En el caso de los niños que reciben las becas, ¿cuánto es y cuál es el mecanismo para que una madre o una familia acceda? ¿Y cuántas becas pueden tener? Ellos, en el caso de las familias que están afiliadas a Prospera, el recurso que se les entrega depende tanto de la condición como del número de niños que estén en la familia. Vamos a decir, si es un solo niño, es papá, mamá y un solo niño, pero está en condición de pobreza, pues reciben a lo mejor 600 pesos mensuales. Pero si tiene a lo mejor dos niños más, pues ya recibe 1,500 pesos mensuales. Es una... O sea, entre más hijos tienen, más dinero les dan. En este caso sí, porque pues digamos, pues cada individuo pues tiene... Por ejemplo, una madre soltera con cuatro hijos en estado de pobreza, ¿cuánto recibiría? No, no, ahí quiero aclarar, solamente está topado el programa Máximo Tres Hijos. ¿Cuánto recibe por tres hijos? Te digo, recibe del orden de 1,500 hasta 2,000 pesos. ¿Por cada uno? No, por un total de los tres. Por total, por total. El máximo serían tres. Máximo tres. El mínimo uno. Así es, exactamente. Yo quiero que esa parte lo concibamos de esta forma. El compromiso de las familias y su corresponsabilidad es asegurarnos que estos niños, que estas niñas, que en cualquier momento pueden decidir no ir a la escuela, lo hagan. Y por eso la corresponsabilidad que se tiene aquí en estas familias de Prospera, que estamos atrás de ellas, al pendiente, que estén asistiendo a la escuela y que estén siendo atendidas por el sistema de salud. Entonces creo que es un beneficio muy tangible y por eso yo le, aunque tenga duda de las cifras, yo creo que también es muy importante destacar que este esfuerzo está brindando resultados. Y estoy seguro que en la próxima evaluación que se va a emitir en el 2017, el informe que se hizo la evaluación este año, de cuáles son las condiciones de pobreza, en el 2017 estoy seguro que nuestros datos nos van a traer. Regresando a tantito, delegado, en el caso del apoyo para los adultos mayores, 10 de cada personas que reciben este apoyo, 9 son los beneficiados. Cada 10 adultos mayores, 9 son los beneficiados. Prácticamente. Podría hablar así, ¿no? Prácticamente tenemos una cobertura del 90% de la población adulto mayor que esté identificada por nosotros. Y aparte es un programa que está abierto permanentemente. Es un programa que una vez que cumplan 65 años pueden acceder. ¿Cuáles son los requisitos? Y por luego me han preguntado, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, muy importante destacar, tener 65 años cumplidos. Segundo, no recibir otra pensión porque también hay que ser justos. Ya quien recibe una pensión del Issste, del Seguro Social, del Pemex, del CFE, pues tiene esa pensión. Hay que dejarle espacio que no tiene ni una sola pensión. Entonces, es parte importante de ser un comprobante de domicilio y su identificación oficial. Y con eso lo inscribimos. Yo entiendo que la norma de cómo labora y cómo desarrolla la delegación viene de oficinas centrales, ¿verdad? Pero a mí me queda todavía mucha duda en estos programas. Porque mientras que no se eduque a la población a no tener los hijos que no pueden mantener, mientras no trabajemos en la educación de estas gentes, nosotros vamos a seguir creando más y más y más pobres. Que va a llegar el momento en que van a hacer crisis el gobierno porque no va a tener dinero. Sí, no va a tener dinero para seguir subsidiando y la gente acostumbrada a esto. Yo creo que deberían aprovechar a la hora que reciben el apoyo o la despensa o lo que ustedes entregan y alguna leyenda, alguna leyenda, alguna plática sobre el control de la población, sobre la reproducción y llevar gente, comprometernos con pláticas, con conferencias, porque no puede ser que sigan actuando con tal irresponsabilidad. Si quieres tener un pueblo pobre, permítele de alguna manera sin educación, tenlo sin educación y que siga la creciente población. Porque va a llegar el momento que no vamos a tener para comer. Usted, que es una persona preparada, sabe que en poblaciones, en países donde no hay control natal, tienen graves problemas de alimentación, ¿no? Y en países donde se descuidó el crecimiento demográfico, tienen problemas como Asia, por ejemplo, la India, ¿sí? ¿Por qué? Por sus cuestiones de pensamiento y su ideología. Yo creo que Cedesol debe actuar de alguna manera con más rigor, con mayor, aunado a esos apoyos que da, también concientizar y educar. Yo también quisiera, señor delegado, que nos hablara de, como nos explicó cada uno de los programas, qué se está haciendo a través de la Cedesol en los municipios que ya los tenemos localizados con cinturones de miseria y en extrema pobreza, que no es culpa de ustedes, es todo lo que se vino dando a través del buen petrolero, cuántas cosas que tuvieron, por ejemplo, en Cárdenas, es un municipio con extrema pobreza, pero sabemos que tenemos un problema grave en el plan Chontalpa de la gente que se vino a sentar y no se cumplió con el programa de que se tenía ahí proyectado en el plan Chontalpa. Y así que nos habla usted qué es lo que está haciendo la Cedesol en eso, inclusive en el centro, y aunque no, porque aquí vemos, los que nos movemos en otro ámbito, vemos las cosas muy bonitas, pero los cinturones de miseria espantan. Existen aquí en el estado, aquí en el municipio, y lo sabemos también. Ahora que regresemos de estos anuncios, nos gustaría que habláramos de eso ya, rumbo y de salida de este programa, señor delegado. En un momento regresamos, Tercer Estado. TVX Canal 16 Una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual, con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas, martes y jueves, Tercer Estado. Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado. Tercer Estado. Tercer Estado. No te lo pierdas. Tvx Canal 16 Una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. ¿Ah? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Tercer Estado. Les recuerdo que nos estamos escuchando a través de la XHBX en el 89.7 de su FM. Estamos platicando con el señor delegado de CEDESOL, José Rubén Fernández, explicándonos eso de la pobreza de que los tabasqueños, que ya en Tabasco prácticamente tenemos más de un millón de pobres. Y a como va la situación, yo no creo que vaya a reducirse este problema, tenemos que atenderlo y qué bueno que nos está explicando cuáles son los programas. Si usted que me está escuchando en su hogar, en su carro, sabe de alguno que se está pasando de vivo y está haciendo mal uso de estos programas, denúncelo para que vaya a la cárcel. Porque estos programas son verdaderamente para quienes lo necesitan. Mari. Llamó el señor José Alfredo Osorio Zúñigas para felicitar al delegado de CEDESOL por el apoyo que le ha dado a las personas en edad adulta. Está escuchando el programa en la Ranchería González Segunda Sección y también de la Villa Ocuzapotlán. Reconocen su labor en la CEDESOL y también le mandan a saludar al señor Juan Zapata. La señora Marta Torres de Villa Chichicapa agradece a CEDESOL, pero que se preocupe más también por personas que verdaderamente no cuentan con los recursos ni el trabajo suficiente para salir adelante. Delegado, hay un programa que en lo personal hay muchísimos de qué hablar. Escuchamos también que el INAES, Prospera, Liconsa, Diconsa, dentro de otros, bueno, pues dependen de la CEDESOL también, ¿verdad? Pero uno de los apoyos que se ha manejado mucho a última fecha, así que, bueno, fue como uno de los referentes del presidente de la República enfocado hacia las mujeres, es el de el seguro de vida para las madres de familia. ¿Cuál ha sido el resultado aquí en el Estado sobre este programa delegado? Como bien lo señalas, Marichuy, este programa es una instrucción del presidente de la República, de licenciado Enrique Peña Nieto. Este programa es completamente nuevo de esta administración. Y destacar el compromiso que tiene el presidente de la República con las jefas de familia, de aquellas mujeres que se hacen al frente de sus hijos, que se hacen al frente de su hogar. Está comprobado que más de la mitad, ¿no? Es correcto, y muchas veces son quienes dan la cara por los niños, por las niñas, por sus hijos. Y para ellos se diseñó este programa que es un seguro de vida para jefas de familia, para que en caso de que esta jefa de familia ya no esté con nosotros, esta jefa de familia fallezca, sus hijos puedan continuar con su educación. Porque muchas veces, y lo sabemos, lo hemos visto en muchos casos, fallece la jefa de familia y se cae el pilar de la casa. Así es. Y entonces es ahí donde el gobierno de la República otorga este seguro de vida. Que funciona de esta forma, la jefa de familia va y se inscribe en la sede, solo un formato muy simple, en donde se le presenta sus datos, cuántos hijos tiene, el año de nacimiento, y se le otorga ahí este seguro, que es un seguro de vida como tal. En caso de que llegue a faltar la jefa de familia, sus hijos reciben, dependiendo del año escolar en que estén estudiando, una beca mensual con el propósito de que sigan estudiando. ¿Pero cómo lo administran? Ahí es donde vamos. Y me voy a un caso práctico. Aquí en Tacotalpa nos encontramos a una jefa de familia que por desgracia falleció en un accidente y deja tres niños en condición de orfandad y pues se tiene que hacer al frente de ellos su abuela, una señora que ya es superior a los 65 años. Y pues bueno, tiene que de pronto, como ella me dice, de pronto yo tengo que sacar adelante tres niños y pues lo primero que yo estaba pensando pues era irlos a sacar de la escuela porque no tenía para poderlos mantener. Entonces, este seguro entra en operación y dependiendo si el niño está de cero a seis años, se le otorga una beca mensual de 330 pesos mensuales. Si pasa a la primaria, se le otorga un apoyo de 550 pesos mensuales. Si pasa a la secundaria, se le otorga un apoyo de 750 pesos mensuales. Si pasa a la preparatoria, 950 pesos mensuales. Y si llega a la universidad, se le otorgan 1,100 pesos mensuales. ¿Qué nos estamos asegurando con esto? Que estas niñas, que estos niños, que estos jóvenes puedan continuar estudiando y no se vayan a estar en sus casas donde pueden ser fácil presa del ocio, de los vicios, de muchas cosas que nosotros ya ustedes han mencionado. Entonces, destacar que este programa se le otorga a cada persona y quien administra los recursos es el tutor, que nos lo señala debidamente la jefa de familia en el momento que hace su registro. ¿Algún programa en vivienda? En vivienda, estas funciones, antes la CEDESOL administraba todo lo que eran los programas de vivienda, sin embargo, por la reestructuración del gobierno federal, todo lo que tiene que ver con vivienda ya cae en el ámbito de la CEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nuestro amigo don Hernán Barrueta está administrando aquí en la delegación federal. Estos programas los administra él porque ahí se concentró todos los sectorizados de vivienda. Entonces, para redondear nada más les quiero decir que al día de hoy hemos hecho válidos ya 652 seguros. Esto quiere decir 652 jefas de familia que ya no están con nosotros, pero que sin embargo el gobierno de la República les está entregando una beca mensual a 1,072 hijos e hijas de jefas de familia que están en condición de orfandad, de los cuales tenemos de 0 años hasta preescolar tenemos 157, tenemos en primaria 400, en secundaria 234, en preparatoria 187 y ya tenemos 86 en universidad. Entonces, esos más de mil niños que estaban en condición de orfandad cuyo futuro pudiera ser incierto, el día de hoy tienen el respaldo, como se lo he dicho a muchas jefas de familia, este seguro es válido desde los 0 años hasta un día antes de cumplir los 24 años. Hemos tenido casos extremos donde hemos otorgado el seguro para niños que acaban de nacer, que desgraciadamente su madre falleció al momento del parto. Hemos otorgado seguros a hijos de jefas de familia que fallecieron en accidentes tan terribles como lo que ocurrió acá en Palomulato, en Huimanguillo, con la explosión de la... Temas de ese que verdaderamente cuando uno ve esos programas y ve que hijos inclusive que ya habían dejado la escuela, regresan a la escuela con el mejor ánimo y verdaderamente yo les doy el reconocimiento. Y ahorita ya tenemos en nuestro padrón, tenemos otorgados 137 mil seguros, que como yo les digo, ustedes lo tienen ahí guardadito, es como todo, ¿no? Nadie sabe cuándo nos va a tocar, pero en el momento que lo hagan, ahí va a estar este seguro de vida y que es un respaldo para que estos niños y niñas puedan estar estudiando. De todo esto que estamos platicando, señor delegado, prácticamente es 2016, ya está por fenecer este año, ya los presupuestos están cerrados, pero el 2017, ¿cómo le viene a la Cedesol aquí en Tabasco? Se habla de recorte por todas partes y a Cedesol, ¿cómo le viene a Tabasco? ¿Con todo esto que ya está dando, lo va a poder seguir sosteniendo? ¿Van a haber ajustes? Pues el planteamiento, desde luego, sabemos que el planteamiento de un presupuesto que fue muy responsable, presentado ante la Cámara de Diputados, este presupuesto desde luego considera ajustes en algunos programas a nivel nacional, no nos han reflejado si esos ajustes necesariamente se vayan a ver en el estado de Tabasco. Yo lo que les quiero decir es que al momento no nos han notificado ninguna reducción y que bueno, y que creo que vamos a mantener los programas y vamos a crecer algo, desde luego no a los pasos en que veníamos creciendo, que venían siendo pasos, podemos decir, agigantados, pero estoy seguro que el presupuesto se va a mantener y de ahí para arriba. Un breve mensaje a los ciudadanos que nos escuchan a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y quienes están viendo por la televisión en tvx.com. Pues primero que nada agradecerles a ustedes, a Viu, Pérez, a Marichuy Castillo, la oportunidad y decirle a los ciudadanos que estamos trabajando con toda esta batería de programas sociales, el propósito fundamental de la Secretaría de Desarrollo Social es combatir la pobreza, lo estamos haciendo de la mano de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y sobre todo que toda esta gran batería de programas, entre las cuales está la leche liconza, está diconza, con más de mil tiendas donde están los productos a los mejores precios, el INAPAM con sus tarjetas de descuento, el Instituto Nacional de Apoyo a Empresas Sociales con recursos superiores a los 50 millones de pesos en este año para proyectos productivos, toda esa gran batería de programas, Prospera, 65 y más, es para poder revertir esa tendencia y aunque se ha dicho aquí que pareciera que no, si estamos revirtiendo la tendencia, yo tengo la confianza, veníamos creciendo en el 2012 y ahorita alcanzamos a bajar. Confiemos que desde luego la afectación en la parte de empleo no se refleja tan directamente en este tema, pero estamos seguros que vamos a obtener buenos resultados y dejar claro que el esfuerzo del presidente de la República y su compromiso con Tabasco está presente. Mari. De Comalcalco llamó a un joven, dice que fue rechazada su solicitud a la vez que inicia tu carrera CEP, él estudia en la UJAT y le pregunta al delegado qué opción tiene porque es de escasos recursos. Nos da nombre, nos deja alguna dirección. Algún teléfono donde se puede reportar. Yo creo que primero que nada esa es una de las becas que también que la CEDESOL a través de Prospera está fundamentando. Antes con Prospera solo llegabas hasta la preparatoria y nos dimos cuenta de que muchos hasta ahí llegaban. Entonces le dimos la ampliación a la universidad y con gusto nosotros nos ponemos a las órdenes de ellos en la delegación de CEDESOL a quien prueba el caminero número 17 y en el teléfono 315-3822 para que cualquier situación, ahí estamos, yo me llevo el dato y pues investigaremos del joven de su solicitud. Y para que se reporte. Claro que sí. Don José Rubén Fernández, muchísimas gracias por haber asistido a este programa, su programa Tercer Estado y esperamos que hayamos despejado algunas dudas y sobre todo que ese tema de la pobreza, ese flagelo que crece en el mundo en Tabasco, tratemos de enfrentarlo de buena manera. Mari, muy buenas noches, señor José Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches. TVX Canal 16 Una televisión diferente